Hola a todos, soy Jonete Vittel y hoy vamos a hablar sobre la terminal en específico sobre cómo manejar el historial porque la terminal guarda todo el historial de comandos que ejecutamos por si alguno no lo sabía y podemos utilizar el historial para abreviar la escritura y ejecutarlo así más rápido y también algo sobre la seguridad bien, como siempre os dejaré debajo del vídeo el enlace al blog y aquí en el índice podéis ver todo el índice completo pulsando en la etiqueta o aquí en la pestaña y abajo en terminal como podéis ver tengo varios artículos comandos básicos para la terminal por si queréis ver muchos comandos que hay como hacer un script para aquellos que queráis aprender a hacerlo e historial de comandos que es de lo que vamos a hablar hoy e integrar la terminal en el escritorio que es una terminal que queda integrada en el escritorio para aquella que no la hayáis visto la voy a ejecutar ahora para trabajar sobre ella bueno, dicho esto, vamos a abrir la terminal integrada para que la veáis, esta es, ¿no? bueno, pues vamos a ver el historial para ver los comandos más recientes es muy fácil pulsamos la tecla flecha hacia arriba del teclado y vamos siguiendo pulsando hasta que encontramos el que queremos si nos hemos pasado pulsamos la flecha hacia abajo del teclado y de esta forma volvemos hacia atrás bien, otra forma para, por ejemplo, comandos que nos acordamos de una palabra, ¿no? que contiene una palabra que si nos acordamos por ejemplo, yo utilizo maincoder que es una aplicación que se lanza por la terminal para convertir video.avi o cualquier otro formato, ¿no? pues, para hacerlo es muy sencillo vamos, pulsamos control R nos sale el cuadro de búsqueda de la terminal que es este y empezamos a escribir letra por letra vemos que la M no me dice el maincoder que es que yo quiero escribo la E que es la siguiente tampoco la N y ya me la he encontrado, ¿veis? ya puedo lanzar el... el... aquí como veis donde pone main es lo que vamos... lo que vamos escribiendo lo que llevamos escrito por si nos hemos equivocado podemos equivocarnos al escribir para poder rectificar bien otra forma es ver el historial entero que es escribiendo history en inglés le damos al enter y nos sale toda la... toda el historial que tenemos, ¿vale? una vez que por ejemplo queramos... buscamos un... un comando en concreto pues... vamos a ver... uno que sea... uno que sea... este por ejemplo actualizar el... los repositorios vemos que es el 252 la línea 252 cada comando tiene a la izquierda un número de línea, ¿vale? bueno, quedamos con la propia que es 252 bajamos abajo y donde está el símbolo del dólar escribimos... eh... el signo de admiración pero con el punto hacia abajo, ¿eh? y... ponemos el... el número que me parece ya no me acuerdo el 252 creo que lo recordaba, ¿no? 252 lo escribimos seguido sin espacio en medio le damos al enter nos pedirá la contrasenera, claro y se ejecutará como veis es rápido, fácil y sencillo para... si queréis borrar el... el... el historial ponéis... history espacio guión medio C de Córdoba y... eh... se... se borrará el historial esto no es recomendable porque esto es la verdad que no ocupa espacio a menos que lo quiera borrar por algo específico, claro pero bueno no ocupa espacio eh... yo... yo no... no suelo borrar mucho, vamos y... eh... lo que se hace es borrar líneas específicas que ahora os explicaré cómo hacerlo, ¿no? y también borrarlo manualmente también se puede borrar porque deciros también que este comando a mí me ha fallado en algunas distribuciones en Ubuntu no me ha fallado porque no lo he probado y no lo quiero probar porque no quiero borrarlo como comprenderéis pero en otras distribuciones de Linux y me ha pasado que al reiniciar no sé por qué se vuelve otra vez el historial porque quizás se guarden en la carpeta etc del sistema de archivos o... que es donde se guardan las configuraciones o no sé y la verdad que no me he parado de buscarlo porque hay otra manera de borrarlo que es más rápido y más específico bien bueno aquí viene el tema ya de la seguridad lo primero no es interesante porque si alguna vez habéis entrado como rot a la terminal porque vais a ejecutar muchos comandos pues es o sea si lo hacéis hacerlo pero cuando acabáis salir no os olvidéis por ejemplo pongo sudo su que es para entrar como rot directamente directamente vemos que ya para empezar aquí se me ha puesto rot la palabra rot delante y lo más como mejor te das cuenta y siempre siempre te tienes que fijar porque al empezar a escribir te das cuenta es que el símbolo del dólar es para tu usuario pero si está la almohadilla es que está como rot pues entonces no se nos ocurra cerrar directamente la terminal sin salir de rot porque en teoría digamos en teoría no que sigue siendo rot y cualquiera que entre en tu ordenador puede ya teclear como rot y puede instalar desinstalar hacer y deshacer lo que quiera vamos y entonces pues hay que salir simplemente escribiendo exit sales y ya vuelves a tu usuario que es el dólar muy importante esto no olvidéis nunca de dejaros el rot del terminal bueno pues otra cuestión de seguridad bien cuando entran esto es para Panfilo que le ha pasado un tema parecido vamos que le han entrado al ordenador y probablemente haya sido por el el escritorio remoto bien vamos a abrirlo como veis aquí si permitís a otro usuario ver nuestro escritorio que esto es muy útil la verdad yo lo hago de vez en cuando pero no olvidéis nunca luego de deshacerlo todo de quitarle la palomita y no dejar la puerta abierta porque esto es una puerta abierta ¿vale? y más si le dejáis que 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 el control de esto de aquí permitir a otro usuario controlar su escritorio entonces ya el que entre ya tiene una puerta abierta aquí ¿vale? desde luego si no sabes tu contraseña rot no puede hacer nada pero es donde ahí viene el problema cuando entran lo primero que hacen es ir a ver el historial aquí no hace falta ser rot para ni super usuario para ejecutar el history jugar el archivo que lo explicaré más adelante y buscar aquí la contraseña porque muchas veces muchas veces perdón muchas veces se encuentra aquí porque algunas veces y no es la primera vez ni la última que pasará escribimos la contraseña nos equivocamos nos dice el error podemos escribirla pero nos equivocamos la escribimos sobre la línea de comando y entonces se guarda como un comando más ¿vale? y probablemente si buscáis os llevaré alguna sorpresilla bien dicho esto no vamos a borrar todo el historial porque no no es recomendable vamos para mí personalmente claro y lo que voy a hacer vamos a salir es borrar la línea esa en particular bien el historial se guarda en un archivo un archivo de texto y está en nuestra carpeta personal por lo que si entran en el ordenador también pueden acceder a este archivo usamos las teclas control h para ver las carpetas ocultas o aquí en la pestaña ver mostrar los archivos ocultos ¿vale? y buscamos debajo de las carpetas porque es un archivo no es una carpeta esta carpeta punto bas guión bajo histórico ¿vale? eh hacemos doble clic sobre él y se nos abre la el archivo y aquí tenemos todos los comandos que hemos ejecutado ¿vale? y aquí podéis ya verlo también desde aquí ¿no? bueno pues si encontramos nuestra contraseña a donde esté solamente hay que borrar la línea y ya está vamos a ver voy a borrar yo de las últimas que les he hecho que no me interesan esta por ejemplo la selecciono toda la línea y le doy a suprimir y después borro otra vez a suprimir y borro el espacio en blanco y ya está ya tiene la línea borrada si quieres borrar un rango entero de comando pues seleccionamos el rango entero le das a suprimir y a suprimir y a retroceder para borrar el espacio en blanco bien y una vez que lo hemos borrado ya solamente tenemos que guardar cerramos el archivo cerramos la carpeta abrimos otra vez la terminal para probar a ver si lo hemos ejecutado o no vamos si se ha borrado o no que se va a borrar pero bueno para quedarnos más tranquilos veamos buscamos veamos por ejemplo ya su latitud total que tenía que estar aquí ya no está para empezar bueno pues espero que hayáis aprendido algo nuevo y haya gustado el vídeo y hasta otra y